Hace un mes se dio a conocer que Richard Jere, de 68 años, y Alejandra Silva, de 35, esperan a su primer hijo en común. Ahora la futura mamá compartió a través de Instagram una imagen donde se ve cómo va su embarazo y recibe la bendición del Dalai Lama. La imagen que cuenta con más de seis mi me gusta muestra a la pareja hablando con el líder espiritual, quien sostiene la mano de Silva y toca su diente. Muy feliz recibiendo bendiciones para nuestro preciado tesoro por llegar. No podía mencionarlo sin antes haberse lo dicho su SS Dalai Lama, escribió la empresaria española. Muy feliz recibiendo bendiciones para nuestro preciado tesoro por llegar. No podía mencionarlo sin antes haberse lo dicho su SS Dalai Lama. Richard Jere y el Dalai Lama dialogaron durante una conferencia de la campaña internacional por el Tíbet en Aoi, Rotterdam. La noticia de su embarazo se informó el mes pasado cuando un representante de Silva confirmó a un programa de televisión. Más noticias en MSN Los actores más guapos de la historia. Fuente, Sobovis Daili Fuente, Sobovis Daili